Miguel Ángel Díaz, el Grupo D5 y Peter Hernández, allá en Oriental Puebla, así como si estuviéramos allá con los chinos. Se llama La Cumbia, como acordeadera. ¡Sale! La Cumbia, como acordeadera. ¡Y dice! ¡Allá! ¡Sabroso! Peter Hernández, Miguel Ángel Díaz, desde Oriental Puebla, la gente desde Santiago. ¡Es de Noche porque somos y seremos! ¡Tota la Bucre representaremos! ¡Esberra Leo! ¡El Elmo Loco King! ¡Salgo es Andy Mangue! ¡El Mosgo! ¡El Peluche! ¡Es Baby! ¡El Verde! ¡El Loco! ¡Es Hermanos! ¡El famosísimo Boques Bungue! ¡Gran Familiata! ¡Santiago, el Orcanal! ¡Internacional! ¡Para el San Hilo Valencia! ¡Para el Cantante González! ¡Somos los meros, meros padrotes! ¡Carnalitos Locos! ¡Auténticos y originales a Martinsito! ¡La Banda Chichona! ¡El San Hilo Valencia! ¡Siempre Cumbia Internacional! ¡Cumbia Internacional! ¡Allá nos vamos este sabadito! ¡15 de septiembre! ¡La Ticla! ¡Con el San Hilo Valencia! ¡Nillos de Madrosos Gran Familia! ¡Es Becky Rolas! ¡Yuquio! ¡Yuquí! ¡Venga para el Chuy! ¡El Chuy! ¡Es mi canal ese güey! ¡Con favor Puebla! ¡Para todos los señores! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y que suele bonito! ¡Vente Gata! ¡Y todos los que faltaron! ¡Era Pamela Mexicana San Félix Hidraldo! ¡Para Yuki! ¡La Chica de los Ojitos Bonitos! ¡Cómo dice! ¡Nos vemos al Buenque en Facebook! ¡Con la voz fresita! ¡Sabor! ¡Allá! ¡Para San Hilo! Magnífico, exacto, en el escenio, de coraza Con la mano arriba, toda la bandera, con la mano arriba Salen, salen, un poquito más y mal Manuel López, mi escenio Parque por el sol, solo doy un peso Por la luna doy un tozón, por mi madre, doy la vida Y por ti Carmen, doy mi corazón Amor a borda el pueblo, Sandiaquito, el organal Para la pequeña Isabela, parte de Ateneos Para mi carranito, Capiera Suez, Javi Escuez Allí en el se restauró en la lupita, el suerte de Patamoros, allá nos vamos Para todos los sumiernos, ese viernes, suave Y que suene con sabor Y que suene con sabor Para Carlos Estrada Oye, no seas gancho, fondo Bate con saludos Hasta la ciudad de Acabacho Para el sonido de la victoria De parte de Félix Y sus sobrinos, Serly, de S. Gavis El Perchu Cosmo Internacional Para ese cachorro tanga Titos Gosper El Último Chilo Los acordeones El Combo Internacional Miguel Ángel Díaz El Grupo de Cinco Peter E. Hernández Saludos para El Güero Misu Servilleta De parte de Rosemary Nayuki Ayayayase Tres aves, tres Tres padres Todas las 18 Hoy siempre seguirán siendo sus padres y maestros Guaquechulita Ya venimos, ya llegamos Todas las altas guayas Ya nos recordamos Hoy se ocupa Lo dice el chat Ya presenta el infamoso Puma Infamosos del barrio Aquí donde quiera Lo dice el Puma Se va Somos como el humo Subimos y subiremos Y nadie nos puede bajar Toda la banda de Santa Juárez Hoy siempre vamos a representar Esto lo dice el Chapo Solo el Cupi El Boncho Jordan Petri Lunático y el Gasol Y toda la banda Que ya se cerra